en nuestro punto final se registra actividad en el volcán de Pacaya, Ligia Toledo nos tiene más detalles, adelante. Así es, continuamos ampliando la información sobre el monitoreo que tienen las autoridades de Incibum, en este caso vulcanólogos, que según lo que han mencionado es que se han viralizado videos en redes sociales en donde se evidencia específicamente que el volcán de Pacaya ha incrementado su actividad, pero nada mejor que usted conozca cuál es la postura y también el monitoreo de las autoridades correspondientes, porque entendemos entonces que están realizando cambios en este volcán de la fase eructiva. Sí, claro, por supuesto, Ligia, con respecto al volcán de Pacaya, se ha visto algún video donde se observan flujos de lava, estos flujos de lava principalmente han cambiado de las semanas anteriores, verdad, que los flujos de lava anteriores eran en bloques, prácticamente esa era la tendencia, ahora ya vemos, como lo menciona la mayoría de personas, ríos de lava, verdad, que llegan a mayores distancias, esto debido a que el volcán de Pacaya está entrando un periodo de actividad donde va a tener mucho más explosiones, en algún momento vamos a tener explosiones con ceniza.